Ay, ay, ay Uf, buenos días, alegría Qué bonitas vistas tengo Bueno, como que mi mente está un poco empañada todavía Porque mis ojos no alcanzan a reaccionar Alcanzo a ver algo ahí al fondo Pero como que mi vista se nubla Ah, puede ser también que sea un día muy nublado Ya empieza a ser invierno, ¿no? Ah, no, estamos en mitad del verano No tengo idea, entonces, ¿por qué? Oigan, mis ventanas se ven muy feas, no me gustan Tienen como que barrotes Los barrotes me quitan mucha vista O sea, sé que es por seguridad porque luego Javi llega a robarme Pero no me gusta que los barrotes me quiten tanta visibilidad, chicos A ver, vamos a quitar todos los barrotes Ah, mira, qué bonita vista, ahora sí Igual el único que se mete a robar aquí es Javi Si lo logro controlar, entonces no creo que haya mucho problema Vamos a quitar todas estas ventanales que tienen mucha protección Porque la verdad es que no me gusta cómo se ven Y me quitan muchísima, muchísima visibilidad Ya en estos días haremos reformas a la casa, chicos Para que se vea mucho más bonita Y las ventanas nos den una gran visión Uf, amanecí con bastante hambrita, ¿eh? Se ve ahí mi barra de comida A ver, vamos a comer un poquito de pastel Que siempre lo tengo al lado de la cama Precisamente porque siempre amanezco con mucha hambre Mira cómo va escurriendo esa crema deliciosa Mira, mira, ay, qué rico Y el pastel de chocolate, qué delicioso Mira nada más, qué rico, chicos Ahí está Uf, casi me como el pastel entero Ok Acá arriba, según yo A ver, si logro subir A ver, ahí está No puedo subir No puedo subir ¿Por qué no puedo subir? A ver, vamos a quitar una losa de aquí Esta mesita es de Javi De hecho, él puso esta flor No sé por qué le gustan tanto las flores Pero si hago así No, no puede ser Voy a tener que robarle otra mesita A ver, ahí está Igual es Minecraft Aquí las cosas flotan No hay tanto problema Y así ya puedo subir aquí arriba Que efectivamente Yo sabía que aquí arriba había dejado comidita Entonces me voy a llevar toda esta comidita Porque la verdad es que el pastel no me duró mucho La sandía también es rica A mí me gusta mucho la sandía Y la de Minecraft también En el cofre Bueno, en el cofre no dejé comida Según yo también aquí había dejado algo A lo mejor Javi se comió el pastel de chocolate extra Que dejé aquí Muy bien Pues voy a devolver esto a la mesa de Javi No le digan Por favor, no vayan a comentar a sus videos Que yo hice esto Por favor, no lo hagan, chicos No lo hagan Ok Voy a dejar esto aquí Ahí está Muy bien Por cierto, chicos En el video de hoy Javi no va a aparecer Ya saben que siempre grabo con ese inútil Pero en el video de hoy no va a poder Porque no No está disponible Y tenía cosas que hacer Si quieren que Javi vuelva a grabar con nosotros Por favor, comenten Maga y Javi Comenten eso ya Si quieren que en el siguiente video aparezca con nosotros Y dejen su like y su suscripción al canal Porque es que yo extraño mucho a Javi, chicos Ok, pues mira Aquí hay ¡Uy! Comida Genial Genial, genial, genial Tenemos comida Yo sabía que había dejado comida en algún cofre Y bueno ¿Les gusta la decoración que dejé en mi casa? Es algo de hierro Con un bloque de hierro Y un pico de hierro Con eficiencia Ah, voy a cocinar la sandía ¿Por qué no puedo cocinar mi sandía? Yo quiero cocinar mi sandía Pero lo que sí puedo hacer es Hacer mis panes Y los panes cocinarlos Ahí está Y así nos van a dar mucha más comida, chicos A ver, voy a dejar el carbón aquí Y la comidita de este lado El hierro lo volveré a dejar en el cofre Tampoco es como que lo necesite mucho Y la sandía Pues con la sandía Se pueden hacer semillas de sandía Y un bloque de sandía también Entonces yo creo que vamos a hacer semillas de sandía Para volver a plantar sandía Porque necesitamos comida A ver, voy a... Aquí están mis cosas Sí, a ver Ahí está Una llave Perfecto Toda mi armadura me la voy a poner, chicos Ahí está Y vamos a salir a recolectar algo de madera ¿Por qué no tengo madera para hacerme una asada? Necesito hacerme una asada Para poder plantar todos estos melones Uy, ¿y esta... ¿Y esta flor? Literalmente, ¿y esta flor? ¿Por qué hay muchas flores rosas? Todos los que hayan llegado hasta aquí Comenten la palabra Barbie Si llegaron a esta parte del video Comenten Barbie Yo voy a estar dándoles corazón O respondiendo a todos los comentarios O a ambas Así que si quieres que te responda un comentario Comenta Barbie En este momento, chicos Muy bien Pues mira Las flores al parecer nos llevan al bosque Que me va a servir para poder recolectar la madera suficiente Para poder hacerme una asada Y plantar esas semillas de sandía A ver Voy a recolectar semillas De semillas de sandía Esas no se recolectan, maga No, no voy a recolectar semillas de sandía Voy a hacer un poquito de madera Para poder hacer mis cultivos de sandía Que... Ay, que rica que está la sandía, chicos Muy bien Entonces, miren Vamos a hacer así Tenemos un palo Tenemos otro palo Y ya tenemos una asada Y así ya tenemos una pala Muy bien ¿Para qué quieres una pala? Te estarás preguntando, amigo mío Yo también me lo pregunto No es cierto Miren Vamos a hacer algo muy interesante Con los cultivos Antes de ir a investigar Estas flores rosas Que yo creo que tienen que ver Con un personaje rosa Llamado Barbie O tal vez no, eh Me lo estoy inventando, eh Puede ser que no Pero recuerden que mañana sale la película, eh Ok Entonces Vamos a hacer Aquí, miren más Donde están las flores Aquí va a ser el cultivo Y vamos a hacer Justo como hacen los aldeanos Una hilera aquí Vamos a recolectar agua Ponemos agua aquí Ponemos agua aquí Y ponemos agua aquí Y ahora Con nuestra asada Vamos a hacer todo esto así Pum, pam, pum Ahí está Ahí está Perfecto Y ponemos Los melones Creo que con esto Se tiene que dejar Uno de espacio, ¿no? Si no me equivoco Ay, no sé Vamos a plantarlos así Y al terminar el video Vamos a ver los cultivos Así que quédense al final del video Si quieren ver si es que lo hice De la manera correcta Y si me equivoqué Por favor Corríjanme en los comentarios Chicos A ver Esta también la quitamos Ahí está Entonces ponemos Una y una Una y una Ahí está Creo que es así No recuerdo No me maten si no es así Solo explíquenme Que lo estoy haciendo mal Muy bien Ahora sí, chicos Ah, la llave de la casa Uf Se me olvidó cerrar la puerta con llave Pero ahora sí Vamos a seguir estas flores Tan extrañas que aparecieron de repente Cerramos puerta Listo Puerda cerrada con llave Así Javi no va a poder entrar a la casa Y ahora sí Vamos a seguir las flores rosas Que no sé por qué nos dirigen Mira, parece literalmente Que están formando un caminito Pasan a través de este lago Muy cerca de mis cultivos Qué oportunas, eh Y Y allá al fondo Miren qué está apareciendo Es una casa gigante de color rosa Hola Miren, a ver Vamos a hacer un poquito de zoom Se ve muy grande desde aquí esa casa Tiene tres niveles Y es de color morado O sea Me refiero a la parte de arriba Es color morado Miren Ahí se ve nuestra casa A comparación de esa casa de Barbie Es mucho más grande Miren Mi casa es como La mitad de tamaño Que esa mansión de Barbie Y las flores Eh Al parecer Siguen por aquí Dije Barbie muchas veces No es cierto chicos No sé si sea de Barbie o no Pero yo creo que sí Ha de ser de Barbie Si ustedes creen que es de Barbie Comenten aquí abajo Puede que sea de Barbie Tal vez porque es rosa Es gigante Y porque la película de Barbie Sale mañana ¡Mira esta camioneta! ¡Wow! ¡Qué increíble camioneta! Ni siquiera yo tengo una camioneta así Claro, es que Barbie puede ser Lo que quiera ser, ¿no? Pero qué increíble camioneta Se ve preciosa ¡Wow! Aunque rosa hubiera quedado Un poquito mejor para ser Barbie Pero bueno Se entiende Es Minecraft En Minecraft no hay todo tipo de cosas ¿Ok? Tenemos un cofre antes de entrar Y bueno Ya me subí a la camioneta de Barbie Sin siquiera preguntar Pero a ver Vamos a tocar la puerta A ver si Barbie está aquí ¡Ting dong! ¡Qué bonita casa que tiene Barbie! ¿Pero por qué no saldrá? ¡Ay, ay, ay! ¿Será que debería de entrar? ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Qué hace aquí Barbie? ¿Es Barbie de verdad? No parece mucho a Barbie Bueno Estamos en Minecraft Claramente no es como que vaya a parecer una muñeca Pero Pero dice Barbie arriba Entonces esta debe ser la real ¡Uy! ¡Y habla! Hola maga ¿Quieres que te enseñe mi mansión? Si me das una flor rosa Te puedo dar un tour ¡Flor rosa! ¡Ah, claro! Tenemos muchas flores rosas de este lado A ver Voy a agarrar una flor rosa Ahí está Y tenemos muchas flores rosas ahora Muy bien Hola Barbie Aquí tengo tu flor rosa Vamos a darte tu flor rosa Y de verdad Quiero que me des un tour por tu casa Ok Entonces A ver Si no me equivoco ¡Eh! ¿Vamos a empezar por el garage? Ok, pues mira ¿Qué es esto? Es una monster truck O sea Es ¡Uy, uy, uy! Mira como mueve esas ruedas ¡Mami! Bueno Ya me bajo de tu vehículo Lo siento Barbie Siento que estoy siendo un poco Insolente contigo Ok Entonces vamos a ir de este lado A ver Pues tenés una cocina bastante bonita ¿Eh? Mejor que la mía ¡Uy! ¡Uy! Y suelta Y suelta incluso agua Y leche ¡Hala! A ver ¡Eh! Es una cocina bastante funcional y bonita Muy buena cocina Barbie Es gigantesca Como debería de esperarse de Barbie ¡Wow! Incluso tiene dos calderos para lavar los platos ¿Por qué necesitas dos? ¡No los necesitas! ¡Eres Barbie! O sea ¿Quieres dos? Tienes dos ¡Vámonos! Y cuatro hornos ¡Claro que sí! Para cocinar más rápido Y todos llenos con bloques de carbón Ni siquiera con Ni siquiera con carbón O sea Bloques de carbón Es que Barbie va sobradísima ¡Wow! De este lado están las escaleras ¡Oh! Amigo Ok Pues vamos a subir las escaleras entonces Eh De este lado La ducha de Barbie está muy Pero muy bonita ¡What the fuck! ¡Mire! ¡Qué preciosidad! Mire Tiene cristal y todo Y de este lado pues Parece que tiene un lavamanos El baño Y de este lado que ¡Wow! Un jacuzzi Y todo con vista a un lago O sea Barbie tiene una cascada Dentro de su casa Que va cayendo Tiene un baño muy extraño Tiene un lavamanos Con vista a un paisaje precioso A un bosque increíble Y aún así no se conforma Y tiene Tiene un jacuzzi Con vista a un lago Es que es increíble Barbie es lo que quiere hacer Literalmente Bueno Barbie se quedó allá abajo ¿Eh? ¿Será que estará bien? Hola Barbie ¿Está todo bien por acá? ¿Por qué te subes Arriba de tus hornos? ¿Está todo bien? ¿De verdad está todo? Bueno Si está todo bien Entonces creo que no hay problema Ah por cierto chicos Si quieren escuchar Lo que Barbie me dice Porque claramente Está hablando conmigo Tienen que comentar La palabra Maga rosa Si Maga rosa Así como se escucha Maga Porque yo soy maga Y rosa Porque Barbie es rosa Y así van a poder Escuchar a Barbie En los siguientes videos Que hagamos juntos Chicos Y no olvides dejar su like También que es muy importante Si comentas Si no dejas tu like De absolutamente Ok Pues vamos para acá arriba Entonces chicos El último piso De la mansión de Barbie El más esperado Bueno No sé si sea el más esperado Pero es donde yo esperaría Que estuviera su habitación Porque ya vimos La cocina El baño Y nos falta solamente su habitación Hasta su monster truck Ya vimos Así que bueno Qué preciosidad Las puertas están mal hechas aquí A ver Vamos a ayudar a Barbie A colocarlas Bueno Creo que quedan tantito Ok 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 Ahí está Bueno Creo que me dejé llevar un poquito Ahí estamos Listo Listo Perfecto Oye Esta debe Si ahí está su cama Esta debe ser la habitación de Barbie Pues las vistas aquí también son bastante Bastante bonitas Allá al fondo veo pues Pues exactamente lo mismo Que en el piso de abajo Lo mismo que se veía en la regadera Se ve exactamente aquí Pero de un poquito más alto Y al parecer pues es la habitación de Barbie El último nivel Pues tenemos una sala De piedra Que no creo que sea muy cómoda Que digamos Pero bonita Bonita es Es preciosa Lo bonita no se lo quita La que sea de piedra Tenemos también bastantes plantitas Plantitas muy Muy preciosas De hecho chicos Y tenemos Su cama De hecho hay un motor aquí De hecho hay un motor aquí Da vueltas el motor También hay una pistola Por si quieres ser asaltante O delincuente Que esto nunca lo veremos seguramente E inclusive ¿Qué es esto? Uy 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 Esto no lo debía haber quitado De su lugar Parece como una cola de sirena ¿No? De Barbie cuando era sirena Tenemos incluso una especie de gorro ¿O qué será? Parece como un carbón O un gorro Y tenemos también Un barco Que parece como un barco de aventura Este me gusta Uy ¡No lo rompí! ¡No puede ser! ¿Escucharon algo ahí abajo? Barbie ¿Estás bien Barbie? No puede ser que rompí Barbie Disculpame la verdad Rompí uno de tus botes No quería hacerlo O sea Barbie Barbie desapareció ¡No puede ser chicos! Barbie desapareció Ok ¿Qué fue? Ah Aquí está Dios mío Aquí está Me espanté por un segundo Creí que algo le había pasado Pero estaba esperándome aquí afuera Ok chicos Pues vamos a ver Barbie ¿Escuchaste ese ruido? ¿Cómo que es tu base secreta? ¿Cómo que es tu base secreta ese ruido que se escuchó? O sea que cada que quitas un artículo de ese De esa cosa de allá arriba Entonces ¿Se abre tu base secreta? ¿Cómo dices? Ah por cierto Recuerden comentar Maga Rosa eh Si no No van a entender lo que Barbie está diciendo eh Ok chicos Pues tendremos que entrar al parecer ¡Hola! ¿Qué es esto? Barbie Me dijiste que excavar aquí Pero ¿Pero qué es esto? A ver Barbie Hay que entrar Barbie Hay que entrar ¡Dios santo! ¿Vieron? Esta es la base secreta de Barbie O sea aparte de que tiene una mega mansión Tiene una base secreta Y miren También juega al Minecraft Tiene una PC Gamer y todo ¿Cómo salgo? Ahí está Tiene un monitor de Minecraft El Discord Que se ve de aquí al lado Hasta tiene el Stream Deck aquí Y el teclado de colores Y todo ¡Wow! Y en el tercer monitor Pues no se ve que tiene Parece que tiene Cosas súper secretas De Barbie Súper secreta Barbie ¿No quieres bajar Barbie? A ver Si te ayudo un poquito A lo mejor Si así Si bajas A lo mejor Ahí está Ahí está Disculpa por el daño que te hiciste Barbie No te preocupes No pasa nada En Minecraft En Minecraft tú recuperas corazones con el tiempo No los pierdes Los recuperas ¡Hey! Hasta tenemos un piano aquí ¡Qué precioso! Una mesa para jugar billar Yo quiero jugar billar ¿Cómo agarro los palitos? ¡Qué bonita base secreta que tiene Barbie! Y de este lado tenemos una tina incluso Ah Pero yo no quedo aquí Yo soy muy grande para la tina La tina es literal de mi tamaño De hecho soy más grande que la tina Tal vez para alguien tan delgadita Y con buen cuerpo como Barbie Sí cabe ahí Pero yo no Tenemos muchos, muchos zapatos E inclusive tenemos vehículos ¡Hala! No sé por qué tiene una lancha aquí estacionada Pero hay motos Tenemos carritos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser ¿Qué está pasando aquí? Barbie ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Que ya sabías de esto? Entonces ¿Por qué no me dijiste Barbie? Ok Vamos a acabar con este aldeano mutante entonces A ver A ver si acabamos con el Barbie Ayúdame por favor ¿Qué hace este aldeano aquí? ¿Y por qué hay un aldeano ahí tirado en el piso? A ver Muy bien Vamos a acabar con el aldeano ¡Ay! No puede ser Tiene demasiada vida Barbie ¿Cómo dices? ¿Que abre el cofre? ¿Este cofre? Ok Tiene arco y flechas Perfecto Muy bien ¡Ay, ay, 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 ay! Así podemos mantener la distancia con el aldeano mutante ¿Pero qué hace esto aquí dentro de tu base secreta Barbie? Ok Entiendo Pues chicos Para los que no han comentado Maga Rosa Coméntenlo en este momento Para que puedan escuchar a Barbie en el siguiente video Pues Barbie en pocas palabras Me está diciendo que este aldeano Entró a invadir su base secreta Y que estaba en busca de mi ayuda Para acabar con él Pero Pues al parecer Buscó también ayuda con los aldeanos Que vinieron un poco antes Y no salió tan bien como esperaba Pues este aldeano Por alguna razón quedó Completamente funado aquí abajo Pero mira Barbie Ya acabé con ese aldeano mutante Muy bien Espero te haya gustado ¿Que puedo escoger cualquier vehículo? Muchas gracias Barbie Ok A ver Barbie me dijo que en estos cofres hay gasolina Para que podamos escoger el vehículo que queramos A mi me gustan mucho las motos Yo quiero esta motito Vamos a echarle gasolina entonces Para poder llevar ¿De verdad me la regalas Barbie? Muchas gracias Barbie ¿Que dices Barbie? ¿Que te tengo que ganar en un concurso de puntería? Ok Pues chicos Al parecer este mono está aquí para que probemos nuestra puntería Y Barbie quiere que le atine justo al centro Después de tres intentos Según ella lo consigue en uno No lo sé No lo sé Pero esto no Lo rompí Barbie Lo hice el primer intento ¿Soy digno o no soy digno? Muchas gracias Entonces me llevaré la moto Vámonos Y aquí es la salida ¿Pero cómo me voy a llevar la moto Barbie? Ah bueno Ah bueno No les voy a decir que fue lo que me dijo Barbie Los que ya comentaron Maga Rosa ya escucharon Yo no voy a decir lo que dijo Barbie Pero bueno chicos Una estructura acá al fondo ¿Que es esta estructura? Parece como de piedra ¿Qué? 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 ¿What? Miren parece como un castillo Se ve muy bonito Tiene las antorchas apagadas ¡Wow! Oye aquí no sería un mal lugar para vivir eh Estoy lejos de Javi Allá está la casa que tengo con Javi Estoy cerca de una chica muy bonita como Barbie Pero bueno Vamos a ver que podemos robar ¿Y qué es esto? Es un libro ¿Es todo lo que hay? ¿No hay nada más por robar? A mí no me gusta mucho leer No sé por qué me dan un libro Pero bueno Vamos a leer el libro A ver qué es lo que nos dice Barbie Chicos Felicidades Has completado el desafío Del explorador de Barbie ¡Claro! Barbie dijo que cada que rompiera Uno de esas cosas O que las tomara prestadas Como el barco que tomé Se iba a abrir la puerta A su base secreta En este caso Fue la puerta exploradora Por eso apareció el aldeano mutante Porque ahora somos unos exploradores ¡Wow! Chicos Que increíble Eso sí que me gusta Oficialmente eres una Barbie exploradora Yo lo sé Soy precioso Soy un Soy como el anti Barbie Porque soy azul y Barbie es rosada Pero sí Soy una Barbie exploradora Si quieres seguir teniendo aventuras Solo selecciono otro objeto Y tendrás aventuras Que te pondrán a prueba Para demostrar que eres una Barbie de verdad Mucha suerte Barbie Nah Esto es increíble chicos Yo oficialmente fan número uno de Barbie Desde siempre Desde la cuna Que agradable día Que bonito día Por cierto chicos Miren las mejoras Que he estado haciendo a la casa Les dije hace unos videos Que con el dinero conseguido De las misiones Íbamos a mejorar Y ahora tenemos una pantalla plana Tenemos un creeper de decoración Sillas Estoy muy feliz Ojalá Javi venga pronto a casa Para enseñarle todo esto Ah Este es el cofre Que me trajo Fido En el video pasado No sé si lo recuerdan ¿Javi? 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 ¿Por qué duermes ahí Javi? ¡Ostras maga! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Fido! ¡No! ¿Ok? ¿Qué leyes? Esto no estaba preparado Buenos días Buenos días Javi ¿Cómo estás? ¿Qué? Uy Está enfadado todavía Pues nada Que llegué la noche de fiesta Y me dejé la llama en casa Y no me abrías Y llamé la puerta Y me quedé durmiendo fuera Es que tampoco es como Que haya otra cama Para dormir aquí Si quieres puedes ponerte tu cama Aquí en el piso de abajo Pero yo arriba Es donde me lo apropié para mí Arriba es todo para mí ¿Dónde duerme el perro? El perro duerme justo aquí En este espacio que hay aquí Cuando no está enojado Aquí mira Fue la de pie Fue la de pie Que venga por mí Fue la de pie Ok Vamos Fido Hola Fido Bobby Ven Bobby Es Fido No es Bobby Bobby ya murió Ah vale Ven Fido No Vas a hacer que se mate No No Javi Javi ¿Qué es este? Javi No puede ser No cortes esto del vídeo Por favor Déjalo Si estáis viendo Esto en el vídeo Y Maga no lo ha cortado Deja tu like Y suscríbete Y pon un comentario Que ponga Pobre perro Ya está Pobre Fido Se llama Fido No se llama perro Vale vale Pobre Fido Pobre Fido Ostras que bueno Me ha encantado Vale ¿Cuál es el plan de hoy Maga? A mí no me ha encantado eh No me gusta que así acabes con mis perros Como si Como si fueras que Oye Que yo base la mano Carne Carne de Fido No Era para darle a Fido Y que no muriera Pero no alcancé a salvarlo Por tu culpa Ay Ya haré perritos con él No te preocupes Qué asco Javi Qué asco me das Hot dogs Qué asco me das Oh Luna Mira Como que esa casa Esa casa es la de los ancianos La llevamos viendo semanas Ah vale Pero ¿Esto? ¿Qué pone aquí? Luna love O es menor que tres Ah Porque luna significará dos Que es menor que tres ¿No? No Luna y un corazón Pero aquí nadie se llama luna Pero por qué me dejó estas flores a mí Color azul Estas flores son para mí Pero yo no me llamo luna ¿Tú te llamas luna? No Yo me llamo Javi En otros vídeos me llamo de otra manera Pero aquí me llamo Javi En luna no Pues ¿Crees que los ancianos de la casa sepan Qué es lo que está pasando Y por qué Me confunden con una tal luna? Sí A los ancianos le encanta el chisme Le encantan las historias de todo el mundo Seguro que se lo saben Pues vamos entonces a preguntarle a los ancianos Los ancianos deben de saber algo Hola Señores ancianos ¿Están en casa? Toc Toc No veo al señor anciano Ay Ya está bien robado Pobrecito Tal vez se fueron de aquí Porque les robamos mucho a Javi Yo le he escuchado la voz Le he escuchado la voz ¿Sí? Yo también Pero no le veo ¿No lo ves? Ahí está la anciana Ya le he escuchado yo la voz desde lejos ¿Dónde está la anciana? Ah Mira Allá está la anciana Vamos a preguntarle a la anciana A ver si sabe quién es Luna Hola señora anciana Hola hijo ¿Qué tal? ¿Cómo está el día? Oh Un baño eh Muy bien señora anciana Sí Es que me acabo de hacer pis Porque claro No controlo Y se me escapa la orina Entonces tengo que bañarme mucho Ok Pues señora anciana Vengo a preguntarle Porque me dejaron unas flores Y decía Luna Pero ni Javi ni yo nos llamamos Luna ¿Sabes quién es Luna? O si está por aquí Para darle sus flores ¿O cómo? Pues la Luna no es eso Que sale cuando es de noche No A esa Luna no Se refiere como a una Luna de persona Ah Ay Sí Ya me acuerdo Pues yo tenía una sobrina Muy guapa Ella Que trabajaba en una cafetería Y en una panadería ¿Te acuerdas la panadería Esa tan bonita Del barrio de al lado? Que se calle señora Vaya un poco más al grano Qué pesada son las señoras Sí Oye Que la apure Yo quiero saber quién es Luna Ay Bueno ¿A qué me voy? Pues nada Si nadie me cuenta esta historia Oye no señora Tenemos que ser educados Maga Señora Discúlpeme por favor Queremos saber solamente quién es Luna ¿Podría explicarnos Por favor? Bueno Pues era una niña Una niña que era amiga de mi sobrina Y era una chica gamer Una chica muy maja Muy mona ella Y la llamaba Luna Y le encantaban subir vídeos Con flores y demás Era una chica gamer Muy guapa 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 Entonces Si te ha dejado un cartel Y una flor de ella De su color O tu color Moses que quiere hablar contigo Hola Javi Que voy a tener una cita ahora Con una chica gamer Javi Una cita Pero un momento Un momento Un momento Un momento Adiós señora Oye Pero yo también quiero conocerla Oh pues vamos a conocerla entonces Pues mira Si dejó las flores ahí Y para acá no está Porque para acá está su tía Entonces yo creo que lo mejor sería buscar hacia el lado contrario ¿No Javi? A lo mejor hacia allá la encontramos Me parece buena idea Vamos al lado contrario Siempre al lado contrario De la gente mayor Claro que sí A ver Pues si encuentras alguna pista Yo no veo nada de momento A ver A ver ¿Qué pasa? Hay un cartel Un huevo Ah bueno Yo decía que allá al fondo Hay un cartel Lo he visto yo antes Un cartel No lo vi yo antes Javi Mira Dice Luna No lo quites Javi No lo quites Porque lo he visto yo antes Javi de verdad Ya por favor Ya por favor Javi Mira Maga Una cosa que se me acaba de ocurrir Espera que es Luna Sí, sí Para allá Mira Ha dicho que es una chica gamer No sabemos si Vamos a causar buena impresión O mala impresión Entonces se me ha ocurrido Que podemos hacer como que Somos una amiga de ella gamer también No Eso está muy mal Javi ¿Por qué fingiríamos ser otras personas? Es simplemente para ver De qué rollo va Porque claro Siempre aparecen creepypastas En tus vídeos Entonces tenemos que ver primero Si es creepypasta o no Si es buena gente Mira lo que se me ha ocurrido Vamos a hacer un desfile de moledón ¿Qué te parece? Ay no puede ser Javi No aparece como quieras ¿Sabes qué? Aparece como quieras Eh ya a este punto me da igual ¿Te gusta más esta? Ay mira Esta no se me nota mucho Esa parece que no llevas nada encima Uy esa me gusta Esa me gusta Javi Mira con un espejo Así Mira que parece ¿Qué te parezco? ¿Te parezco chica gamer? No, no pareces chica gamer Pero mira Si aparece el cartel de luna hacia allá Yo digo que vayamos caminando hacia allá Así ¿Qué es esto? Así chica gamer ¿Eso es una cámara? Supuestamente sí No puede ser Hola ¿Cuánto conseguiste esa PC gamer Javi? Mira, es una tiene la 4090 GTI Me caí Javi Perdón Voy para allá Es que Es que Ni siquiera yo tengo una computadora así de potente Javi Pues llévasela y se la vas a la chica Claro Así la puedo enamorar Me decías a mí De no aparentar otra persona Y tú quieres regalar ordenadores para llevarte Me parece una vergüenza Yo voy a parecer así Es que no tengo vergüenza Voy para allá Ok Pues no me parece ningún problema que no tengas vergüenza ¡Me está golpeando un aldeano! ¡Me está golpeando un aldeano! ¡Es el uno! ¡Es el uno! Tal vez está molesto por lo que queremos hacer O tal vez es su papá Le voy a pegar con una PC5 en la cabeza Toma ¡Hala! ¡Le pegó con la PC5 de verdad! ¿Dónde está? Hay que subir a la montaña Pues no lo sé Si la flecha decía hacia acá Yo creo que lo más sensato sería subir la montaña ¡Me está atacando otro! ¡Hola! ¡Me está atacando otro aldeano! Pues si está sonriente ¿Cómo te va a atacar? Es como un aldeano con cara humana Bien extraño Pero ayúdame, Javi ¿Por qué me dejas solo siempre en los combates? No, porque me está haciendo gracia Es un aldeano con cara humana ¿Y los aldeanos qué cara tienen normalmente? Pues cara de aldeano, no cara humana Si son humanos Como nosotros Que no son humanos ¿Qué es esto? ¡Ve a investigar, Javi! ¡Vamos! ¿Es seguro? ¿Sigue vivo? Un poquito A ver, es un poquito extraño A ver, déjame mirar un momento Déjame mirar un momento una cosa No te pongas nervioso, ¿eh? Es que he visto así Me estoy fijando un poco en él Y mira, creo que si le hago así Creo que va a quedar increíble más No, no, Javi ¿Ya? ¿Por qué tanto con las faldas? O sea, ¿te gustan mucho las faldas? Ya vi que te las pones ¡No, no! Siempre me hizo ilusión mirarle por debajo de las faldas Sonic.es Pero es exactamente lo mismo Como si no la tuviera Porque... Bueno, Javi Vale Ah, ah, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé No ocurre nada Mira Ah, suficiente Ya no pasa nada Porque una persona con falda Y con corona amarilla Da igual que esté en el suelo y en el sangre Ay, Javi Bueno, pues a seguir la aventura Si Sonic está acabado aquí Entonces esto no me está dando buena espina, ¿eh, Javi? Puede significar que Luna Tal vez la chica gamer No sea una chica gamer ¡Iba a ser un creepypasta! Y tal vez tengas razón Así que espadas arriba, Javi Y vete preparando por si hay combate Que seguramente que habrá mucho más combate ¡Ostras! Lo veo Sí, yo también lo veo Yo también veo mucho combate, ¿eh? Veo mucho combate ¡Van a por mí! ¡Van a por el guapo! ¿Van a por el guapo? Sí, efectivamente Van a por el guapo Porque van a por mí Pero, Javi, ayúdame No te quedes ahí parado Sí, sí Te ayudo Es que me estaba poniendo un poco de armadura oculta Ahí está Ah, ok, ok Perfecto Ahí está Muy bien Y acá hay más, Javi Acá hay más aldeanos ¿Qué pasa, Javi? Hay más, Javi ¿No quieres llevar tú una falda por si nos encontramos con las chicas? No, no quiero llevar una falda, Javi Gracias Qué pesado que eres con la falda, ¿eh? Toma, aldeano Toma, aldeano Oye, que son bastantes Porque hay tantos aldeanos aquí Si aquí no hay aldeas Es verdad Que hay una aldea cerca No, son los suscriptores de luna Tal vez Son los Zips de luna Y están defendiéndola para que no lleguemos Porque saben que le podemos robar a la novia Hombre, con esta cara tienen más pinta de hater Más que de suscriptores Oye, oye, oye Que pegan fuerte, eh Que pegan fuerte, Javi ¿No quieres ayudar? Uy, acabé con otro El último El último Ahí está Muy bien No, me lo he llevado yo, Javi Ha sido mi kill ¡Hola! Mira esa torre gigantesca al fondo, Javi Sí, y tiene como una cara de dibujo enfadado, ¿no? Parece una cara enfadada a la torre Sí, parece que está enojado ¿Hola? A ver, vamos a acercarnos entonces ¿Qué pasa, Javi? Estaba esperando que la torre te contara No, o sea, fue ola de sorprendido Ay, no puedo subir Ahí ya está Tal vez aquí adentro sea la base de la chica gamer, Javi Hay una escalera para abajo A ver, baja A ver, baja, Javi ¡No! ¡Ay, Javi! Dos corazones ¿Cómo sobreviviste a eso? Tomaré una manzana de oro entonces y me voy a tumbar ¡Vamos! Oye, oye ¡Ah! Pues ya llegué casi hasta abajo Uy, te rompiste las piernas, ¿eh? Lo escuché hasta acá Pero es que la falda me hace planear Ok, pues ya estamos aquí, Javi Mira, a nuestra izquierda tenemos Creeper Enfrente tenemos un pastel Oye, qué buen recibimiento con un pastel ¡Una habitación con sangre! ¡Hola! ¡Oh! ¿Y la cama es...? ¿Lo escuchaste, Javi? ¡Umba, umba! Es el umba, umba ¿What? A ver, en este cofre Bueno, aquí hay picos Oye, bueno, yo traigo un pico de diamante Hay una poción de regeneración Esta sí me la llevo Antorchas Algo de comida Más comida Genial Ok, perfecto, Javi Pero, ¿por qué hay sangre? ¿Será que le hicieron algo a Luna, Javi? Ojalá que sí ¿Cómo que ojalá que sí? ¿Qué tal y ella es inocente? Y alguien está haciendo todo esto para incriminarla Y que ella lo pase mal, Javi Ojalá que sí ¿Cómo que ojalá que sí? Vamos a buscarla Vamos a rescatarla Mira, aquí hay otro cofre Cuidado, bote, bote Aquí, 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 aquí Hola, ok, ok, ok Pero bueno, pero bueno, amigo Pero bueno Ok, perfecto Qué bueno que rompiste el spawner Bien Ostras, está el boss final ahí Bueno, bueno ¡Hala, hala! Que está vara con... Es verdad, está vara con nuestra izquierda, Javi Está yo, Bama Está yo, Bama ¡Corre, cuidado! Cuidado Hay mucho monstruo, eh Rope el spawner Genial Pues entonces vamos a avanzar, ¿no? Vamos a acabar con Baraco, Javi Yo no estoy preparado para luchar contra un boss ¡Puf! Pues si está aquí es porque boss no será, eh Ha de ser de los enemigos principales Pero si este no es el boss Imagínate cómo estarán los bosses de complicados Vamos, si se puede ¡Vamos! ¡Hola! ¡Nos hizo volar! Ok Poción de regeneración Regeneración ¡Claro que puedes, Javi! ¡Claro que puedes! Vamos a pelear con Baraco Con toda nuestra fuerza Voy a atacar al que le está curando Sí, 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 por favor ¡Hala! Con ese rayo Pero atácale, Javi Para yo poder acabar con él Estoy intentando atacar al que le están curando Ya, ya, ya aparece Otra vez sin esa curación Otra vez ¡Dios! ¡Vamos, Javi! ¡Nuestra oportunidad! ¡Sí! ¡Qué bueno soy! Soy el mejor Somos los mejores en este trabajo Mira, aquí hay cofre ¡Diamantes! Ok, había diamantes aquí, Javi Dentro de este acá no hay cofre Bueno, creo que ya es todo lo que... ¡Mira el fondo del pasillo! ¿Quién está? ¡Está Bob Esponja! Y no es el Bob Esponja normal, Javi Es el Bob Esponja malvado El malévolo El que se encarga de hacernos pasarla mal ¡Es BobEsponja.exe! Está lleno de sangre también Voy a romper este spawn rápido ¡Ostras! ¿Qué ha sido eso? ¡Hay aquí! ¡Hay acá como una especie de pillager! ¡Ve para acá, Javi! ¡Se llama! ¡Se llama Gerencio! Acá el monstruo que acabo de encontrar ¿Gerencio? ¡Gerencio! ¿Gerencio no es el que te dan dinero Cuando se muere un familiar? ¡Esa es herencia! Ahí está ¡Buenísima! Oye, oye ¿Qué pasa aquí con estos monstruos? ¿Acá a nuestra izquierda habrá monstruos? Creo que no, ¿eh? Creo que aquí solamente hay cueva ¿Ok? Sí, efectivamente Todamente hay cueva Solamente hay cueva, perdón Vale, vale, vale Tenemos que ir a por Bob Esponja Que me han mirado con mala cara Así desde luego ¡Oh, mira, cofre! ¡Uy, oro! El oro me gusta Pues vayamos a por Bob Esponja entonces, Javi Oye, esta base secreta de luna De la chica gamer Sí que está muy rara, ¿eh? ¡Mira! Hay unas botas Que son de gatito ¡Oh, son de la chica gamer! Tal vez son de la chica gamer Pero ya me las adueñé Si me las pide Se las voy a regresar Pues mira, aquí está BobEsponja.exe, Javi Ayúdame a acabar con él Estoy peleando yo solo Si me ayudaras Sería más sencillo esto, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vamos! Ahora va por el guapo Ahora va por el guapo Sí, efectivamente, mira Porque me está pegando ¿Y por qué sonríe cuando le pegamos? No sé, pero parece que lo disfruta Pero mira, por si acaso Yo voy a acabar con Bob Esponja Lo está disfrutando sangre Y ya está como que cerrado Me hace sospechar De que tal vez Bob Esponja Fue el que organizó todo esto ¿Tú qué crees, Javi? Si tiene raptada a Luna ¿Te imaginas? Tenemos que salvarle entonces, Javi Pues vamos para acá ¡Luna! No sé ¡Luna! A ver, hay que visitar las habitaciones Que no hemos visitado todavía ¿Te parece? Muy bien Pues creo que por acá No hemos llegado todavía Hay cofre Manzana de oro ¿Y qué pasa, Javi? Hay otro creepypasta ¡Es un monstruo! ¡Es patr... Perdón! ¡Es Calamardo! ¡Hola! ¿Cómo se mueve? ¡Es Calamardo! ¡Hola, Calamardo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hijo? No bajes No se te ocurra bajar, ¿eh? No se te ocurra bajar ¡No! ¿Pero por qué me empujas, Javi? Me empieza a atacar ahora ¡Y mira! Aquí está Nacho ¿Quién es este? ¿Por qué hay Nacho? ¿Por qué hay un Nacho aquí? ¡Ostras! ¿Qué leches mete el Nacho? ¡Ese no es Nacho! ¡Este es Calamardo! ¡El Nacho es el otro! ¡Calamardo, ven aquí! Nosotros en mi pueblo Te comemos frito en rodajas ¡Ven aquí! Sí, claro Por el pulpo, ¿verdad? ¡Qué buena referencia hiciste, Javi! ¡Ahí vamos! ¡Se reventamos! ¡Vamos a acabar con Calamardo! ¡Mi espada se está rompiendo, Javi! ¿Tienes una espada de respuesto Que me prestes? Voy a buscarla Voy a acabar con Nacho Ok, Nacho Nacho fulminado Tengo una espada de hierro Al fin Un cofre En donde hay una Name Tag Que me llevaré claramente Hay armadura Hay otra espada Que no necesitamos de momento Y aquí en este cuarto Hay... ¡Uy! ¡Manzana de oro! ¡Genial! Muy bien Gracias por romper el spawner, Javi ¡Ah! Lo que hace el ruido Es tu zapato Y yo buscando el gato, tío ¡Ah! ¡No! Son mis zapatos del gatito, Javi Ok Pues mira De este lado ¿Por qué me pegas? Porque quiero escuchar al gato No, Javi Ya Me las voy a quitar, eh Me las voy a quitar Hace bien Hace bien, por favor Mira Aquí hay unas escaleras Que tenemos que subir, yo creo Creo que en el piso de arriba No terminamos de ver Todas las habitaciones Mira ¿Quién está ahí? Mira quién está ahí ¡Ostras! ¡Qué guapa es! Vamos a saludarla ¡Hola! ¡Oye! ¡Hola, Luna! ¡Luna! ¿Por qué me atacas, Luna? ¡Luna! 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 ¡No me pegues! Mira, yo tengo una PC Gamer para ti, Luna ¡Sí, es para ti! ¡Luna! ¿Por qué me pegas, Luna? Luna, no me pegues ¡Yo te amo! Luna, ¿por qué me pegues y yo te amo? Ahí la tienes, una PC Gamer ¡Luna! Que eres una chica Gamer No puede ser No puede ser Creo que sí era un creepypasta, Javi Tendremos que acabar con ella entonces Te lo dije, te lo dije ¡Todo fue una trampa, Javi! Nos atrajo hasta aquí para intentar acabar con nosotros, Javi Ven aquí, Luna ¡Toma, chica Gamer! ¡Vamos a acabar con Luna! ¡Vamos a acabar con Luna! ¡No puede ser! Caímos en una de sus trampas y artimañas, Javi Siempre nos pasa esto ¿Por qué seguimos? ¿Por qué seguimos? Sí, ok Pues ya acabé con ella, Javi Entonces, mira Vamos a investigar en su habitación Está llena de sangre Hay dos cofres Mira, aquí hay bloques Esto nos va a servir ¡Y aquí hay un libro! Vamos a leerlo A ver, Javi Vamos a leer qué dice Sabría que vendrías Si estás leyendo esto Es porque es demasiado tarde Espero seas feliz Y disfrutes tu vida con Javi Yo no pude salir con vida Espero encuentres al responsable O sea que la obligaron a hacer todo esto, Javi La obligaron a hacer todo esto Y nosotros la hemos funado ¡Pero no lo sabíamos! Dice que sospecha de Chase.exe Bueno, de él ya me lo encontré Pero me encontré al bueno No al .exe Supongo que tendremos que investigar A la patrulla canina A Poe Patrol Pero a los .exe A los malvados, Javi Pues lo hice para que tú pelearas, Javi Para yo quedarme atrás Yo tengo que cuidar mi hermoso rostro Mi hermoso rostro no se puede lastimar ¡Dios! ¡Dios! ¡Me dio una flujer! ¡Cero un bombado! Vale, abrimos Vale, se me ha ocurrido una idea No ¡Javi! 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 ¡La dinamita, Javi! ¡Pero tenemos que encontrar el tesoro! ¡Dios! 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 Queda arriba Alcanza a quedarme arriba Por un pelín A ver ¿Será que de verdad hay tótems? No hay tótems, Javi ¡Oh! ¡Pero hay manzana de oro! ¡Manzana de oro! ¡Hay manzana de oro! ¡Hay manzana de oro! Hay que romper el spawner Ya llevo la manzana de oro Y vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Javi! ¡Corre! 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 No le salta ¡Ostras! Pero no mucho ¡Bueno! Hay pila ayer aquí ¡Han quedado abajo pila ayer! ¡Han quedado abajo pila ayer, Javi! Hay que acabar con ellos ¡Muerto! ¡Genial! ¡A por el otro! ¡Por el otro, Javi! ¡A por el otro! Listo, perfecto Y el último lo tienes atrás de ti No, socorro Estoy aquí, Javi Para ayudarte Estoy para cuidarte las espaldas Gracias, eres increíble Lo sé, soy increíble Ultra, 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 mega mal Like y me transforma en un mob ¿Cómo? Si dejan su like en este momento, Javi Se transforma en un mob A ver, Javi No, no Tres, dos Dejen su like, dejen su like Ya, 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 ya Dejen su like What the fuck, Javi Te convertiste en un monstruo gigante Bueno, pues Javi Tendré que acabar contigo Si eres un monstruo gigante Lo siento Lo siento mucho, amigo mío ¿Qué les puedo decir, chicos? Si Javi se convierte en un monstruo Es la regla número uno De todo Creepypasta La regla número uno De todo Creepypasta Es siempre matar A los Creepypastas Bueno, de todo Cazador de Creepypastas ¡Ay! Ok, dejen otro like, chicos A ver en qué mob se convierte ahora A ver si se convierte en un mob hostilo O en un mob pacífico Dejen su like en tres Dos Dejen su like, dejen su like Dejen su like ¡Hoy ya se convirtió en un zombie mutante! Oigan Pero para empezar ¿Por qué Javi se puede convertir en zombie mutante? Ya sea porque dejen su like O no, esto no es muy normal que digamos Yo prefiero alejarme un poquito No quiero salir lastimado el día de hoy Me conformo normal Me transformo normal Dice que el like se transforma de forma normal, chicos Dejen su like a ver si se vuelve a transformar en Javi Dejen su like en tres En dos No puede ser Dejar un like pero se transformó en un monstruo ahora Vuelvan a dejar No, ya sé, chicos Tienen que comentar Si comentan Javi normal Javi vuelve a la normalidad Comenten todos Javi normal Coméntenlo Coméntenlo Tres Dos Ya lo comentaron A ver Javi vuelve a la normalidad No, chicos Falta uno Falta uno de ustedes Hay uno de ustedes que no comentó Javi normal Han puesto normal Han puesto Javi anormal Alguien puso Javi anormal en vez de Javi normal No puede ser Oye Para ver si me cae bien Javi Habla muy poco Yo digo que lo llevemos a la visión así de momento Hasta que empiecen a comentar Ayúdame Ay, ya sé lo que tienen que hacer Le tienen que dar Para que me convierta normal Me tienen que dar al botón de suscribirse Ah, suscríbanse al canal Los que no están suscritos Claro Es que el 90% de los que ven mis videos No está suscrito Entonces Suscríbanse y activen la campanita Tan fácil y sencillo como eso Ahora Han dado al botón de suscribirse Ahora sí Suscríbanse Suscríbanse Se convirtió en el dragón Increíble A ver Voy a acabar con este esqueleto Que me molesta ¿Cómo me molesta el esqueleto? Es el más molesto del Minecraft No puede ser Es el dragón ahora Javi, ¿pero por qué? ¿Por qué eres el dragón, Javi? Vuelve a la normalidad, por favor Ya sé lo que falta No han compartido el video con sus amigos Es eso Es compartir, sí Compartan el video con sus amigos, chicos Denle al link de compartir Y mándenlo a sus amigos A los que crean que les va a gustar este tipo de videos Así que denle a compartir ¡Ey, ya está, Javi! Volvió a la normalidad ¡Qué mal lo he pasado, maga! ¡Dios! Apesto a dragón ¡Qué asco! Lo sé Es que te convertiste en un dragón de lente ¿No te acuerdas de lo que pasó o qué? Eh, por cierto ¿Por qué cuando era un mob? Me atacabas ¡Ah! ¡No puede ser, Javi! ¡No, no, no, no! ¡No me ataques! ¡Ey, Javi! ¡Paz, paz, paz! Por favor, paz Javi, tranquilo ¿Por qué no haces tanto daño? Ya sé por qué, Javi Alguien nos rompió nuestras armaduras en el video pasado De tantos monstruos que había juntos Es verdad No tengo armadura Yo tampoco tengo armadura, Javi Esto va a ser un problemón Tenemos que encontrar uno de esos que nos estafan Para poder intercambiarle y estafarlo nosotros a él ¿Qué pasa? ¿Qué? Es la de si Eso que iba a decir yo Lo del agua El agua flotante No, aparte No puede ser Voy a comer otra manzana de oro Yo digo que aquí hay una zona del herrero, Javi Tal vez si abres el cofre del herrero Porque la aldea está abandonada Encuentras armaduras de nederito De diamante aquí adentro Vale, pero no entro No entro yo A ver, entra tú, Javi A lo mejor encuentras algo Javi, porque diste la vuelta entera para Te he ido a la vuelta entera para entrar ¿Sí? Maga ¿Hay armaduras de nederita? Sí, vente aquí conmigo, te las doy A ver, dame las armaduras Toma Ok, ok Hola Oye, estos herreros Sí que saben herrerizar, ¿eh? ¿Entendiste? Herrerizar Porque herrerizan porque son herreros Creo que has errado en lo que acabas de decir Yo no creo que he errado ¿Habrán herrerado al like? No puede ser Maga ¿Qué estamos haciendo aquí? Te ríes como un señor, ¿eh? Sería una sorpresa para todos Si de repente tuvieras 40 años Y fueras un señor en Barcelona En su cuarto, en su habitación Sería algo trágico para todos Muy bien, Javi ¿Por qué te he traído aquí? Bueno, porque ¿Recuerdas este castillo de algo? ¿Se te viene a la mente algo? ¿Este castillo? Castillo de algo No sé quién es ¿Quién se llama algo? No, ese castillo ¿Te recuerda a alguien o algo en especial? ¿A quién? A Ana Allí es donde la besé por primera vez Arriba No es cierto, Javi En ese castillo no fue Porque en ese castillo la besé yo En ese castillo es la base secreta de Dagar y Nacho ¿No te acuerdas? ¿Por qué lanzaste un Enderpearl? Sí, es verdad Allí es donde conocimos a Dagar y Nacho Y quemamos el árbol Bueno, a Dagar y Nacho los conocimos ahí Pero enfrente Mira, si avanzamos un poquito No solo no conoceremos a Dagar y Nacho Bueno Que, bueno A Dagar y Nacho ya los ayudamos Bueno, de hecho Huimos de lo que ¡Hola! ¿Esta araña? ¿Es una araña bebé? ¿Nunca había visto una araña bebé? ¿What? ¿Esto es nuevo? Yo nunca había visto una araña bebé ¿Tú sí? Sí, mira, mira, mira Mira cómo me sigue ¿Ves? Ahora está Ahora es una araña bebé Que bebe No puede ser, Javi Sal del agua, por favor, rápido Tenemos que ir a investigar Tenemos que ir a investigar Y mira, ahí está Ahí se ve la mansión Esa es la base secreta de Lía No sé cómo no la vimos Está justo enfrente De la de Dagar y Nacho Dios, qué casa más grande Ok, ocupo ayuda, Javi Tengo muchos monstruos conmigo Tengo muchos monstruos conmigo Corre, corre, corre Estoy corriendo, Javi Estoy corriendo todo lo que puedo Pero son demasiados, Javi ¿Más a la encantada? Más a la encantada A ver, vi Yo también tengo manzanas encantadas, Javi No me las acercas a terminar todas Vamos a acabar con la señora araña Ahí está Señora araña funadísima Perfecto Corre, maga Mira, me escondo Me escondo detrás de la oveja Y le están atacando a la oveja ¿Quién le está atacando a la oveja? Ostras Joder, hermano Ok, demasiados monstruos Pero mira, ahí está Hola Mira, está la mansión de la base secreta de Lía Y aparte está en un bosque con flores moradas Y árboles morados ¿Te das cuenta? Es el color de ella completamente Maga, vamos a entrar en la casa En un sitio seguro ahora mismo ¿Seguro? Aquí no va a haber ningún sitio seguro, Javi Seguramente adentro está igual o más lleno de mobs ¿Qué va? Aquí se está estupendo Javi 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 Cuidado, cuidado Vale, creo que lo puedo llamar Lo puedes llamar y quieres tradear ¿Pero qué necesitamos, Javi? Me dio su móvil Una espada de mucho daño Sí, una espada con superpoderes o algo así ¿No? No tendrá por ahí Pregúntale A lo mejor la consigues Una espada con poderes Me dio su móvil Mira Lo llamo Y rápido viene ¿De más? ¿Pero por qué? Se ha quitado otra vez Lo atrapé, Javi Estoy tradeando con él en este momento No se puede mover Está justo enfrente de ti En cuanto yo suelte Tú empiezas a tradear con él, ¿ok? ¿Suelto? Sí Lo tengo Lo tengo Muy bien, perfecto, perfecto Tengo también helados de la otra vez Helados Háfalo, háfalo Consigue unas espadas Como uno no voy a hacer que se lo de todo Ahora lo que voy a hacer es Oye, quiero la mejor espada que tenga No, no, esa no La que tú usarías para matar al drago Esa no, tampoco Maga, me está vacilando este, ¿eh? Uy, uy, uy ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Que dice que se lo han acabado Dice que esta es la única que tiene ¿Cuál es la única que tiene? ¡Hola! Oye, pues está increíble Tiene más daño de ataque que la mía ¡Oh! Esta es la espada que usa Ana ¿En serio? Sí, es la espada que usa Ana ¿Eh? ¿Se la habrá quitado Ana? ¿Dónde está? ¿Qué has hecho con Ana? Aquí está ¿Qué has hecho con Ana? ¿Dónde está? Aquí está el asesino de Ana Aquí está el asesino de Ana ¡No! ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Va, que me rompo toda la balura Por eso Eres el asesino Porque te robaste su corazón Ah, pero este no es el asesino Es un ladrón Entra en la casa y cierra la puerta Cierra la puerta No hay puerta, Javi Vamos a cerrarla con bloques Eso Ok Wow ¡Qué enorme es la casa! ¡Hola! ¡Cuidado! Dios santo Oye, pero por la espalda No, eh Por la espalda no es un ataque justo Por la espalda es de cobardes Hasta pareces un insecto Eres un animal Un bicho Un monstruo Un degenerado Eh, pero ¿qué le pasa? Ahí da sobra Ellos no son bichos ¿Cómo que no son bichos? Ahí, ahí Cuando yo digo bicho Es porque es alguien muy buena gente Para mí no Para mí los que se llaman bichos Son mala gente Pero mira Oye, qué bonita mansión esta, eh Una biblioteca aquí para leer De este lado tenemos ¡Wow! Tenemos su cocinita Las sillas Oye, la casa de Lía me gusta No hay nadie Es que en vez de mansión Es mansión Mansión Porque está Sí, muy mal chiste la verdad Pero bueno Está para Dios Mira cómo nos vamos a sentar aquí Hola, muy buenas sillas Eh, un bar y todo, eh ¿Qué le voy a servir, señor? ¿De qué quiere su cóctel? Eh, quiero un cóctel molotov Tenga, tengo helado de fresa Increíble Justo lo que quería Gracias, aquí tiene su pago Me lo voy a guardar Ok ¿A dónde vamos o qué? Que he escuchado otro moff por aquí ¿Otro moff? ¿Pero de qué estás loco o qué? Vamos a investigar primero el castillo, Javi Bueno, este castillo no creo ¡Hola! Y este cuarto tan solito aquí Este cuarto es perfecto para un acento ¿Será que en vez de ser Lía Es Lía.exe, Javi? Pues no te lías cuando te lo digo, eh Porque yo, pues me voy a decir Deja de decir esa tontería Ah, castigado Por decir chistes malos Tengo que hablar Solo se castiga Solo se habla él solo Él solo se cuenta chistes No sé No sé para qué me traes aquí Si tú hablas completamente solo Pero oye ¿Te das cuenta? Que está muy diferente este Sí, claro Vamos a la segunda planta ¡Cuidado! ¡Es Gamefer! ¿Eh? ¿Pero por qué ataca? No sé Tiene los ojos blancos Y está parpadeando ¿Por qué tiene los ojos blancos? ¿Hola? Parece que está poseído, Javi Alguien lo poseyó ¿Quién habrá hecho esto a Fer? Si destruyes a Gamefer Yo seré tu nuevo mejor amigo Bueno, no creo que funcione así Porque recuerda que destruyó Un Javi malvado Y Javi normal Siguió aquí conmigo Lamentablemente Eh, bueno Pero es que el otro Javi malvado Era de Aliexpress Ok, bueno Pues mira No sé qué creer la verdad, Javi Porque Hay un cuerpo aquí Encontramos aldeanos Con cresta Y con patas de araña Esto está muy diferente A como encontramos A Nacho y a Daga A Nacho y a Daga Los encontramos prácticamente escondidos Y esto está muy al aire libre Mira Más manches de sangre por aquí incluso Sí, ahí es donde estaba Fer, ¿no? Sí, aquí es donde estaba Fer ¿Qué pasa, Javi? No creo que sea nuestro No creo que sea nuestro Pues tocará seguir subiendo, Javi A lo mejor encontramos algo En este tercer piso Pues no se ve nada A lo mejor aquí ya paró La cosa paranormal Paranormal, sí Ahora sí es todo normal Mira los dos Mira los dos Bueno, la cosa paranormal No creo que haya acabado Ayúdame, 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 Maga Le estoy ayudando, Javi Uy, el creeper que explota Javi Javi, Javi, Javi Mira quién está acá Está Flippy Pero no es Flippy normal Tiene sangre Es un .exe Esta es la casa de los .exe, Javi Esta es la casa de los .exe Yo creí que estaba vendiendo habitaciones ¿Habitaciones? ¿Qué habitaciones va a estar vendiendo este hombre, Javi? Porque creí que esto era un hotel Esto no es un hotel, Javi Es una mansión Y es una mansión de .exe De gente malvada Uf, no puede ser, Javi Lo hemos conseguido Vale Yo creo que ya hemos destruido a todos Yo creo que ya hemos destruido a todos Tal vez podremos seguir avanzando Y... Hola, ¿qué es esto? ¿Y esto? Hola Un cuarto aquí escondido Del otro lado un sistema de redstone con un botón ¿Hola? Hola ¿Qué activé? Así va No sé, pero algo activé O algo desactivé A ver si lo vuelvo a presionar ¡Oh! Javi Con este se activa y se desactiva la puerta Va, entra aquí ¿Dónde entro? Entra No, no voy a entrar porque tiene la palanca afuera Entra tú primero Ok, perfecto Hay un botón dentro No puede ser No puede ser que haya un botón ¿Cómo tienes tan buena suerte, Javi? Mira Yo creo que voy a hacer un pequeño cambio Mira Vamos a cambiar aquí La palanca por el botón Y mira Con esta palanca Tenemos la puerta cerrada Ya ningún monstruo va a poder entrar con nosotros Perfecto Ya sé Ya sé cómo abrir yo también eso No, Javi, guarda eso Javi, no es divertido Solo es divertido cuando yo lo hago Es divertido solo cuando yo lo hago, Javi Vale, vale Vamos a entrar Vamos a entrar, Javi Ok De un lado tenemos una caída De otro lado también tenemos Ah, no De un lado es un elevador Y del otro lado una caída Mira, Javi ¿Te quieres bajar por el elevador O quieres bajarte por la caída libre? Por el elevador Que suena mejor Esa es la caída libre Pero bueno Oh, está increíble aquí abajo Ven, ven, ven Hola Esto Una base secreta Dentro de la casa secreta De los puntos exe Hola ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es? Javi Un mirador Javi ¿Ves quién está al fondo, no? Vámonos aquí, vámonos aquí Vete, vete, vete ¿Ves quién está aquí, no? Eso parece el día Parece una chica game ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué está en una base secreta Lleno de puntos exe? ¿Y ahora cómo entramos? Ah, ya sé Hay que romper la palanca Hay que romper la palanca Y mira La ponemos para acá Ah, bueno También podría Es que aquí hay otra puerta, Javi No, era por aquí Ah, aquí tiene un pistón Oh Hola What the fuck No puede ser Dios mío, Javi Hace demasiado daño Hace demasiado daño ¿Qué es esto? Manzana, manzana encantada Manzana encantada ya Manzana encantada ya Ya me comí la manzana encantada Esto no es una Esto no es lía, eh Esta no es lía Esto es una Punto exe Pero, pero un punto exe En toda regla Vamos Javi, ¿dónde estás? Me voy a reventar la cabeza Ya estoy aquí Ya Ya me puedes ayudar, Javi Por favor No puede ser Dios Reventamos Mi espada está a punto de romperse ¿No tienes otra espada? Sí Necesito otra espada, Javi Mi espada está a punto de romperse Ok La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo Ok, 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 ok Manzana de oro, manzana de oro Perfecto Las manzanas de oro Son las que me están salvando Y esta pelada tan épica De repente ¿What? Esto no me lo esperaba ¿Por qué pone chica gamer? No sé Porque Lía es una chica gamer Seguramente Listo Logramos acabar con ella Vámonos de aquí, Javi Vámonos de aquí Pero, ¿por qué Lía se convirtió En un punto exe de repente? Yo creo que es porque Nos ha visto Y cualquier mob que nos ve Se convierte en punto exe Yo no creo que sea por eso, Javi Yo creo que aquí debe haber Alguna especie de secreto O algo diferente Que no sabré Porque no me dejas romper aquí Javi Si te movieras Y te hicieras a un lado Podrías romper los bloques Para poder salir de aquí, ¿eh? Gracias ¡Hazte para allá! Ok, ahí te quedas Por tonto Javi ¿Ah, sí? Porque me dijiste Que me íasemos a este sitio A coger plantas Pero porque no sé ¿Por qué me traes aquí? ¡Javi! ¡Javi, no! ¡Dale la manzana! ¡La manzana que me robaste! ¡Dásela, Javi! ¡Suéltale la manzana que me robaste! La verdad era para mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi manzana, dámela! Es que tú me la robaste, Javi Bueno, si me la robaste Entonces ya era tuya, ¿verdad? ¡Oh, yo quiero mi manzana! Like y nos cae un rayo ¿Por qué tu nombre ahora es Like y nos cae un rayo? ¿Cómo? ¡No! ¡No, no! ¡No, le denle like! ¡No, le denle like! ¡Cosas así, no! ¡Cosas así, no, por favor! ¡No! ¡Le dieron a like! ¡Le dieron a like! Increíble Increíble esta gente, Javi Creo que sí, Javi ¡No! Creo que sí, Javi Ese rayo no me lo vi venir, ¿eh? No puede ¡Ay! ¡Otro planta carnívora aquí! ¡Otro planta carnívora aquí! ¡Dios! ¡Vamos a la... ¡Ah, cae más plantas carnívoras! ¡Dios! A ver Voy a acabar con la otra Listo, listo, listo Dentro del agua ¡Uf! A ver si no le dan a like aquí Y nos cae otro rayo, ¿eh? No puede ser esta gente ¡Ay! Aquí no nos hace nada Aquí no nos hace nada Aunque le deis al like Aquí no nos hace nada ¡Mira, mira, mira! Mira, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Nada, nada 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 ¿Qué mala leche tienen? No le están dando like Mientras que estamos en el agua A ver ¿Por qué así no nos hace daño? A ver si nos salimos ¡No puede ser! ¡Si nos salimos! Oye, si nos salimos ¿Por qué así le dan a like? ¡Qué mala leche! Tus suscriptores tienen muy mala leche ¡Quieres que nos caigan un rayo todo el rato! A ver, salte ¡Sí! ¡Otra vez! A ver, a ver, adentro Adentro del agua A lo mejor no le dan a like ¡Sí! ¡Adentro del agua no le dan a like! ¿Qué les pasa? Quieres vernos sufrir en tu vida todo el rato ¡Vaga! ¡Qué mala leche tienen! No me gusta Bueno, bueno Vamos a cambiar de tema No vaya a ser casi no tres No puede ser Ay, ay, ay Bueno, este es un problema con los rayos, ¿eh, Javi? Pero mira Ya salimos del bosque de las plantas carnívoras Carnívoras, perdón Canívoras ¡Maga, mira lo que me he comprado! ¿Qué es eso? ¡Otra vez con esos lentes asquerosos! Estos son... ¡Ay! ¡Para ya, por Dios! De darle a like ¡Qué pesado! ¡Maga, es que me he comprado esto! Si le dan like, le doy un flechazo a Javi No, no ¡Déle a like! ¡Déle a like! ¡No puede ser, Javi! ¡Vas con mucho lajo! ¿Por qué no te puedo dar? ¡Ahí está! ¡No lo sé! ¡Ahí está, mira! Mira, me he comprado esto Las gafas estas Porque detectan el diamante ¿Y entonces con eso podemos hacernos ricos, Javi? Sí, mira Sí, espérate Estoy detectando este Dice que a dos bloques Aquí abajo hay un diamante Tres bloques ¿Tres bloques? A ver, a ver, a ver Uno, dos, tres ¿Y tres? ¿Ya está? ¡No! ¡Javi! ¡Javi! ¡Dios mío! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pones un creeper? ¡Ay, Dios mío! Dios mío ¿Cómo te lo haces? Deja de trolearme así, por favor, Javi No, queda aquí Aquí, en este bloque A ver Javi, si me vuelves a poner un creeper No vuelvo a grabar contigo, ¿ok? Uno Dos Tres Aquí no hay diamante ¿Qué pasa? ¡Me he equivocado de botón! ¡Te caíste conmigo! ¡Ja, ja, ja! Pues he puesto algo He puesto algo ¡Ostras! ¿Es cierto? No has puesto nada No has puesto nada, Javi No, ostras, qué susto Vale, vale Pues nada Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Vale Menos mal Menos mal Y qué bueno que se ha quedado pillado, eh, Javi Porque eres una mala per... No puede ser ¡Siguen dando la like a esta gente! ¡Oigan! Nos vamos a ver Si le siguen dando like, ¿eh? Gasta No le digas eso No le digas eso ¡Ay! Si cae encima de un... Ay, no Quería que caiese un rayo encima del pollo Del pollo Porque es un pollo muy raro este ¡Ah, sí, es cierto! Lo había olvidado, Javi Te traje a... ¡Un concurso de pinturas! Encanto dibujar Siempre ganan estos concursos Pues ya conoces el concurso, Javi Tenemos 30 segundos Para hacer un dibujo De lo que sea La temática las voy a ir poniendo yo Porque es mi concurso Y voy a hacer trampa Pero, en teoría Esto no lo has escuchado, ¿ok? Vale, me parece bien Muy bien Pues vamos a empezar dibujando a Mario ¿Qué te parece si dibujamos a Mario Bros? Me encanta Mario Bros Ok A ver Ok, este es de color rojo A ver Así La gorri Bueno, la M Que es también de color rojo Ostras, ostras Lo tengo Es increíble Bueno, bueno ¿Qué paliza te voy a derramar? ¿Cómo que lo tienes? ¿Qué tan rápido estás dibujando? Javi Estás haciendo trampas Javi, estás haciendo trampas En retos de dibujar ¿Cuánto tiempo es? Se supone que son 30 segundos Pero no voy a alcanzar, Javi Javi, me está quedando horrible, Javi No llevo ni siquiera la gorra, Javi ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan feo? ¿Por qué es tan feo mi dibujo? ¿Por qué soy tan malo dibujando, Javi? Ya entendí por qué soy youtuber y no artista, ¿eh? Bueno, los youtubers también son artistas, ¿no? Bueno, pero mi arte es crear videos No crear dibujos Vale, yo ya lo tengo 30 segundos ¿Cómo que ya tienes a Mario? No Se acabó No es justo, Javi No es justo ¿Cómo que se acabó? Se acabó O te doy con la espada No, me das con la espada, Javi Dos ¡No! ¡Uno! ¡No, Javi! ¡Ya, ya, 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 ok, ok, listo, listo ¿Está hecho? Pues tengo la gorra de Mario hecha ¿Y tú, Javi, qué es esto? Pues un empleado del McDonald's, creo ¡Un empleado del McDonald's! ¿Y Mario dónde está? ¡Es este! ¡La gorra con Mario y la M! ¡Pero la M es amarilla! ¡La de Mario no es amarilla! Este parece un empleado del McDonald's ¿Me da un McFlurry, por favor? Toma, aquí tienes un McFlurry Ahí, recién hecho ¡El McFlurry es el helado, tonto! Toma, ahí tienes el McFlurry Sí, este es el McFlurry Ok Y mira, y aquí ¿Qué, chicos? Comenten Maga Si les gusta más El gorro de Mario O Javi Si les gusta más El empleado del McDonald's Que hizo Javi, chicos Así vamos a hacer para cada dibujo Comenta like Para... Efectivamente Bueno Comenta... Bueno, comenten y dejen su like Si quieren que nos sigan cayendo rayos Efectivamente Siguiente dibujo Este escógelo tú, Javi Te doy la opción de escogerlo a ti Pues vamos a dibujar a la niña del pozo La niña del aro ¿La niña del aro? Allá donde... Donde lo llaman... Cada uno se lo llama de una manera La niña del aro La niña del aro Pero es que esa es muy fea, Javi Pues tiene todo el pelo hacia adelante, ¿no? Creo que esa sí Si no me equivoco Ahí está Vale Bua, 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 bua Oye, me está quedando muy bueno esto Bueno, solo es pelo, ¿verdad? Pero me está quedando muy bueno aún así A ver ¿Tú cómo vas, Javi? Yo voy increíble Yo voy increíble Bueno, bueno, como me está saliendo Bueno, bueno, a mí también Como me está saliendo De los mejores dibujos que he hecho, ¿eh? Sobre todo porque sí voy a alcanzar a terminarlo, espero Vale Yo estoy ya casi terminando ¿Cómo que estás casi terminando? ¿Qué? ¿Eres Flash? Hijo mío Soy increíble Ok, ¿cómo vas, Javi? Este no quería Yo voy increíble Yo ya he terminado ¿Y tú? Ya, ya está Ahí está mi niña del pozo Muy bien, ¿tú qué tal vas? Bueno, ¿por qué pusiste a la niña del pozo en un caldero? ¿La estás cocinando o cómo? ¡Es un pozo! Es un caldero O sea, yo esto lo puedo cargar Y lo puedo poner en la estufa Para ponerme a cocinar a la niña del aro Vale Bueno, por ahora vamos Yo creo que voy ganando 2-0 En siguiente dibujo, dale ¿Cómo que 2-0? ¿Cómo que 2-0? Venga, que sea el concurso más rápido A Luigi, vamos a dibujar a Luigi ¿Qué te parece? Venga, a Luigi La que te voy a poner, Javi La que te voy a poner Ahí está ¿Qué? Prefiero Prefiero no contestar a eso que acabas de decir Venga, ahí Esto aquí Bueno, bueno, bueno ¿Cómo me está quedando? Bueno, ¿cómo me está quedando a mí esto, eh? Una L Ahí está Oye Al menos el gorrito me está quedando más bonito este Que el anterior que hice, eh Vale Bueno, 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 bueno Increíble el dibujo ¿Cómo que increíble el dibujo, Javi? Es que es perfecto Es perfecto Para cosas perfectas, yo Tu dibujo no lo dudo bastante, eh No Vale, ahí estamos Maga, ya estoy Ya he terminado ¿Cómo que ya has terminado, Javi? Esto es un abuso 5, 4 Eso no es justo 3, 2, 1 Eso no es justo, Javi Eso no es justo Javi, Javi Ok, ok Vamos a ver Mira qué tal, mi Luigi, eh ¿Qué tal? Era con la L Le he puesto la M otra vez ¡Ey! ¡Esto es Trump! Hiciste exactamente el mismo dibujo Solo le cambiaste el sombrero Eso no es de esas trampas Chicos Todos comenten que Maga ganó Comenten, Maga ganó Y yo les voy a dar corazones a todos Así voy a saber que yo gané Porque soy el mejor Es que soy el mejor, Javi No, es el mismo empleado del McDonald's Pero sacan de la gorra Vale, esta vez has ganado tú La verdad es que Luigi está mejor Vamos 2 a 1 Si ganas tú ahora Empatamos Y luego ya desempatamos No sé cómo ¡Cuál! La gente es la que elige quién gana Ellos ponen en los comentarios Es que yo ya estoy leyendo los comentarios Voy ganando yo Venga, pon ¿Cuál es el último dibujo? Lo digo yo Yo digo que hagamos Al hombre invisible He terminado, Javi ¿Terminé? ¿Terminé? Espera, espera, espera Terminé Terminé, Javi El hombre invisible ¿Qué es más invisible que esto, chicos? Yo digo que gané O sea, el hombre invisible 5 4 3 2 1 No, no, no 1 1 1 No Ah, verdad Ahora sí ya no te gusta que te acabe el tiempo Ahora sí ya no te gusta que me acabe tu tiempo Ya Es el mismo Mario Pero solo se le ven los cartuchillos y los zapatos Dibujaste a Mario invisible Sí El mío es mejor Mira esto, Javi Completamente invisible ¿Cómo lo conseguí? Son obras de arte abstractas ¿Qué te puedo decir? Estas obras de arte Y técnicas de arte Son abstractas Que nunca sabrás cómo las hice Pero un momento ¿No has dibujado la ropa? Acabas de dibujar al hombre invisible en cuero En nalgas Tal vez En lo que quiera Pero es invisible Bueno, el mío queda mejor Debería dibujar solo la gorra Y la La gorra y la camiseta Vale, Maga Creo Que he ganado yo Leyendo los comentarios He ganado yo Yo estoy leyendo los ¡Oh! ¡Mira ese castillo gigante, Javi! ¡Mira ese castillo gigante! Y le sobra Le está cayendo muchísima lava de los lados No Le siguen dando a like Y le siguen dando a like Pero Maga ¿Este video no iba a ser en plan jugando los dos? Pues sí Pero yo quiero investigar ese castillo Mira Y tiene una isla flotante arriba El castillo está lleno de lava completamente Ok Yo ¿Sabes qué? Voy a ponerme modo aventura Necesito madera ¿Tienes madera, Javi? Modo aventura es game mode adventure ¡No! En modo para investigar esto Vamos a sacar la espada Las hachas Todo lo necesario para poder investigar Vale Yo tengo ya el pico de nederite Ya tienes el pico de nederite Pero eso no nos sirve Javi Ocupamos espadas Bloques Comida Cosas que sean útiles Maga Por ejemplo Maga es muy útil ¿Tú qué vas a ser útil? No has hecho nada en tu vida Pero no me abres así de feo, Javi ¿Por qué siempre me tratas mal? Que soy buena gente No es cierto Siempre me gritas Y me dices cosas feas, Javi ¿Qué es esto? ¿Javi? ¿Javi, qué es esto? ¿Por qué apareció esto de repente? Eso te pasa por meterte conmigo Que sale mi otro yo que te ataca Cada vez que me insultas Van a por ti Eso no es justo, Javi Pero si yo no dije nada Solo dije que eras una mala persona Y que te huele la boca Cosa que es cierto No me lo puedo creer Te vas a enterar Mira cómo Qué rápido corto yo los árboles Mira, ven No quiero ver, Javi No te quiero ver, de hecho En este momento yo no te quiero ver, Javi Vete, vete Es más No, mira Mira, hago así, hago pum ¿Qué? Sí No, lo buggeaste con la de pintura Eso no es justo Esa es trampa Me encanta No te voy a dejar coger madera Porque estoy buggeando todos los árboles No me preocupa Yo ya tengo la madera suficiente Y voy a ir al castillo por mí mismo Sin tú una ayuda Porque pues ya vi que nunca me ayudas Y no te caigo bien Porque nunca me ayudas Voy Voy contigo No, no vengas Ya no quiero que vengas Pero, pero Que yo me voy Ah, que ya te vas ¿Ya no vienes conmigo? No, no Me estás refiriendo a otra cosa Oye, pero me hagas Pero espérame No, no te quiero esperar, Javi No es justo que siempre me trates mal Y siempre quieras que te espere Y siempre quieras todo Yo ya estoy muy molesto, Javi Y me quieres tirar todavía, Javi ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Javi? Al final está caído Voy a llegar yo primero No, no es cierto, Javi Voy a llegar yo primero El que llegue primero Le debe 64 manzanas de oro al otro Yo subiendo por la lava ¿Cómo que subiendo por la lava? ¿Qué es eso? Está haciendo trampa Ey, está haciendo trampa Yo también voy a hacer trampa, entonces ¿Por qué no salís volando? Traes armadura de nederita, ¿verdad? Por eso no te tienes knockback No puede ser Y me estoy comiendo la manzana dorada Para que no me haga daño el fuego de la lava ¡Ya estoy adentro del castillo! ¡Te gané! ¡No vale! Claro que sí vale, Javi Ni se te ocurra quitar la lava, ¿eh? No, no se me ocurrió quitarla ¡Mala! ¡Ey, Javi! ¡Es un Koopa! ¡Es un Koopa de Mario Bros! ¡Un Koopa! Bueno, se pronuncia Koopa, de hecho Pero... ¿Por qué no te ocupas de tus cosas Si te los de Jaipa? ¡Es un O-Koopa! ¿Cómo llegas hasta arriba? El poder de la amistad Eso es trampa ¡Hostias! ¡Tíos! El Koopa también se hizo... Venía por ti, ¿eh? Ese Koopa venía por ti directamente Vale, yo quiero ver este castillo, vaga Yo también quiero ver este castillo Pero primero tenía que acabar con el Koopa Mira, qué grande es este castillo, ¿eh? En la cima de una montaña Me recuerda al The Peach de Mario Bros ¿Recuerdas la película? Es verdad Por eso hay un Koopa Porque tú sabes que el saber es muy importante Porque el saber no ocupa lugar Pues en mi mente sí que lo ocupa ¡Vaga! ¿Qué pasa, Javi? ¡Es Luigi.exe! ¡No puede ser! ¿Quién lo habrá convertido en malvado? Lo mío es porque lo dibujamos nosotros tan mal Y al dibujarlo tan mal se ha aparecido ¡Hola! ¡Dios! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad la del Luigi, eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No tengo idea, no tengo idea Eh... Se volvió crazy el men Claro, ya sé lo que pasa Como el vídeo a lo mejor está durando demasiado Va rápido para que acabe antes, ¿no? Yo no voy rápido para que acabe antes ¿Cómo que está durando demasiado? ¿De qué hablas? ¡Qué broma, qué broma! Bueno, el Luigi Bueno, el Luigi Que yo... Es el mismo que dibujé yo con el gorro de McDonald's ¿Cuál gorro de...? Es que ¿por qué tú también lo dibujas todo feo, Javi? Por eso se convirtió en un punto exe Ahí está Por fin pude acabar con él Ha aparecido un nombre por aquí más ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Otro Koopa? Ok, 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 ok Vamos a acabar con este Koopa entonces también Venga, vamos a acabar con los Koopas Estoy acabando con él, Javi Si me echaras una mano acabaríamos más rápido, ¿eh? ¡Dios! ¿Cuánta vida tiene este Koopa? ¡Tienen mucha vida! Imagínate si los enfrentamos a Bowser o algo así de fuerte Ahí está ¿Por qué los Creepypasta últimamente no le hacen nada al fuego? Préstame, préstame, préstame eso, por favor, Javi Préstamelo, por favor Muchas gracias, Javi Ahí va En tu vídeo, qué malo que quieras ¡Ay, qué bonito, Javi! ¡Dios! ¡Ah! ¡Aquí hay otro Koopa! ¡Javi, ayúdame! ¡Me he caído! ¡Me estoy cayendo! ¡Me estoy cayendo! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! Mala, la has liado, Mala, la has liado ¡Quemé el camino! ¡Ya me di cuenta! Por eso un Koopa estaba aquí abajo, Javi Te hago una escalera porque soy buena gente Muchas gracias, Javi ¡Qué buena gente que eres tú! Ahí está, ahí está, ahí está No puedo acabar con el Koopa, Javi ¡Ayúdame! Ahí está, listo No tengo que ayudar Ahí está, muy bien Tienen mucha vida los Koopas, ¿eh? A ver Sí, sí, es que tienen ese caparazón ¡Maga! ¡Qué asco de bicho! ¡Son los Gombas! ¿Pero está visto cuando andan se parten por la mitad? No, en Mario no pasa eso Creo que eso solo pasa en Minecraft Porque no les permite avanzar Sí, va a ser eso ¡Mira qué gracioso es cuando anda! ¡Dios mío! Los Koopas también se mueven muy rápido Y los Gombas también Ok, ok Este definitivamente es el castillo de Peach Que fue invadido por Bowser o algo así, Javi Porque estaba Luigi.exe, están las tropas de Bowser Esto, esto definitivamente es el castillo de Peach Que fue invadido por Bowser Me están poniendo increíbles Me tengo que comer, me tengo que comer las manzanas, ¿eh? A ti cómo te gusta que te la pongan, ¿eh? ¿Qué cómo que te gusta que te pongan así? Yo por eso me estoy comiendo la manzana Me están golpeando muy fuerte Sí, 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 a mí también Bueno, bueno, bueno ¿Cuánta vida? ¿Cuánta vida tienen, Javi? Los golpes críticos que te enseñé, ¿cuánto? Eh, es que tengo un poco de lag en este server O hay un poco de server en este lag Pues pelea con ese, Javi Yo voy a pelear con este Y yo voy a pelear con este Mira, Javi, yo tengo una táctica mucho más efectiva Que la tuya ¡Aviéntalos ese agujero, Javi! ¡Aviéntalos ese agujero! ¡Ya pude aventar a uno! ¡Ahí está otro! ¡Vamos, uno más! ¡Aviéntalo, aviéntalo, Javi! ¡Aviéntalo! ¡Ahí está! ¡No puede ser, Javi! ¡Ati dale! ¡Javi! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se queme, que se queme, que se queme! ¡Ahí está! ¡Listo, listo, 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 listo! Tapemos todo esto Vámonos por acá Eh, se me está rompiendo la armadura, Maga Se me está destrozando la armadura A mí también me la están destrozando Ok, volvimos a caer aquí ¡Oh! Mira, acá hay más cupas Cabe, hay que subir, hay que subir Ven para acá ¿Y esta bandera qué es? Pues yo creo que es la nueva bandera de Bowser Todavía no sale Esta nueva que ni siquiera se ha confirmado por Nintendo Ah, es el nuevo logo de la Nintendo Switch 2 Es la Nintendo Switch 2, efectivamente Es más, es Mario 2 Pero ponte otra armadura o algo, Javi ¡Javi! Mira quién está ahí En el segundo piso acá está Mario, Javi ¡Ostras! ¿Por qué te has tirado? Me caí sin querer No, no me tiré No, la verdad me dio algo de miedo Mario Ok, te estaré aventando los cupas para allá abajo Para... Ah, o puedes hacer eso también Mira, de aquí estamos muy altos, Javi Podemos aventar a los cupas Yo se estoy haciendo para evitar pelear con ellos Porque tienen mucha vida por alguna razón Javi, ahí está Acabamos con ese, genial Muy bien Mira, aquí parece ser que está la entrada al segundo piso del castillo de Peach Y hay más, hay más gumbas Ok, 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 ya acabemos con esto ya Bueno, bueno, bueno Bueno, ¿cómo lo están poniendo? ¡Eh, Javi! ¡Mario te va siguiendo! ¡Mario te va siguiendo! ¡Mario te va siguiendo! También viene un zombie Javi, ¿pero cómo es que socorro? ¡Socorro! ¡Yo veo todo lo que me sigue, Javi! ¡Javi! ¡Ayúdame! Por favor, ayúdame, Javi Estoy haciendo lo máximo que puedo, Javi Socorro, socorro Vale, Maga, tengo una idea ¿Cuál es tu? Sí, sí lo tengo Ok, ahí está Se están quemando todos, Javi Bueno, yo incluido Pero se están quemando ¡Ahí está! ¡Listo, dinamita! ¡Salta, Javi! ¡Salta! ¡Prendimos esto! ¡No! ¿Qué pasa, Javi? ¿Moriste? Sí, no le doy tiempo a saltar ¡No puede ser, Javi! Pues yo aquí sigo con muchos compas Y con Mario Bros.exe ¡No! ¡Otro creeper! Flex, Flex, por favor Javi ¿Dónde te caíste? ¿Dónde te sentaste, Javi? Literalmente ¿Dónde te caíste, Javi? ¡Ostras! Me has reventallado dos veces Flex, vuelva los compas, por favor Ok, vamos a subir al segundo piso, Javi Para seguir investigando esto ¿Qué te parece? Mira, ellos ya se quedaron atorados ahí Nosotros vamos a seguir investigando Este gran castillo Me parece increíble Me parece increíble ¡Oh! Le volvieron a dar like ¿Por qué le da like justo en el momento menos oportuno? Mientras peleamos contra Koopas ¡Otra vez! Javi, pues no tienes armadura seguramente Voy a buscar una mochila Voy a buscar en la mochila A ver si tengo otra armadura ¡Mario se tepió otra vez, Javi! ¡No puede ser! Bueno, se volvió a caer Increíble, genial, genial, genial ¡No puede ser, Javi! Todos los que habían cerrado Se volvieron a teletransportar, Javi Ocupo tu ayuda acá No puedo, no puedo No encuentro la armadura, Maga La he perdido ¿Cómo que no encuentras la armadura? Literalmente tienes dinamita Me acaban de romper a mí también el casco Me rompieron el casco, Javi Me rompieron el casco Si tienes una armadura para mí también Lo agradecería muchísimo Vale, voy, voy, voy Pero voy a tardar un ratito Voy a tardar un ratito Porque mi mochila es demasiado grande, Maga ¡Son demasiados! Ok, los conseguí que se cayeran a la lava ¡Se cayeron a la lava! ¡Sí! ¡Murió Mario! Mario.exe ya no está aquí Lo que pensé que iba a ser un día de aventuras Junto a mi gran amigo, Javi Resultó ser Y encontrar a que Mario y Luigi son puntos ex ahora Y que estamos en el castillo de Peach Que posiblemente fue dominado por Bowser ¿En serio? Pero entonces ya lo hemos liberado Bueno, Mario ya está ¡Pero aquí está Bowser! ¡No! ¡Ven, es gigantesco, Javi! Maga, vale ¡Ostras! ¿El castillo más grande? ¡Acaba con el esqueleto! Vale, Maga Tira aquí la armadura Toma Muchas gracias, muchas gracias, Javi No sé cómo sigo vivo, la verdad Ok, ponte la armadura, Maga Listo, ya tengo la armadura, Javi Muchas gracias ¡Ayúdame con Bowser! ¿Por qué me ves solamente, Javi? Me va mucho salto Que creo que es el poder del enemigo Sí, yo también lo noto, ¿eh? Yo también noto que el poder del enemigo Nos hace separarnos Ahora sí ¿Cómo le estamos poniendo? Es en los pies, sí Claro, es que está muy grande Por eso no le podíamos dar Pues te dije que este castillo Estaba dominado por Bowser ¿Viste cómo Bowser estaba aquí? Javi, ¿viste eso? ¿Por un segundo vi el nickname de Peach? Sí, Javi Aquí está la princesa Peach ¡No puede ser! Está infestado esto Está infestado esto, Javi No, 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 no Maga, ¿qué te haces? Javi, saquemos a Peach Javi Saquemos a Peach ya ¿Los quemo todos? Sí, quémanos, Javi Vamos Vale, vale, vale Muy bien Ya se están quemando Pues listo Ya la princesa Peach está a salvo Ya no está Bowser aquí adentro No está Mario Ni Luigi.exe Así que chicos Nuestra misión en el castillo de la princesa Peach Al parecer ha terminado Espero les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscribirse al canal Activar la campanita Gracias por dejar ese like Y el canal de Javi Ya saben que está Tanto en la descripción Como en la pantalla final Así que vayan a ver Cualquiera de los videos De la pantalla final Que les aseguro Les van a encantar Nos vemos en la siguiente Bye, bye